En primer lugar creo que es importante el hecho de que ayer hemos inaugurado un nuevo centro de salud mental en la calle Máspero, entre el Valle de Arducea y Pueyrte y Goyen, en la vieja sala Máspero. Hace dos años el intendente de la NUS, Darío Díaz Pérez, municipalizó la sala Máspero. La sala Máspero pasó a ser municipal, fue en septiembre, hace dos años. ¿Y antes qué? Era privada. ¿Era privada? Sí, sí, era privada. Tiene más de 20 especialidades, que da muchas respuestas a la persona de un canal. ¿Cuál es, digamos, el síntoma, y desde el punto de vista social me refiero, porque hay temas más personales seguramente, más familiares, pero desde el punto de vista social que conduce a una persona a requerir atención médica, psicológica, psiquiátrica? Al crear tanto en los jóvenes o adolescentes, lo que se observa son trastornos que a veces me difieren mucho del adulto, y que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con crisis de ansiedad, con trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, y que implica obviamente la respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con el personal que tenemos en el centro de salud mental. Los adultos también requieren muchas veces la función de psicoterapia, otras veces de acuerdo a la intensidad de su problema que tiene que ver con salud mental, requieren atención psiquiátrica porque requieren ser medicados. Y por lo tanto, bueno, en el área de salud mental tenemos tanto psicólogos como psiquiatras, de acuerdo a la necesidad de la gente. La Unión Popular es uno de los partidos integrantes del Frente Renovador, y justamente es el que permite la estructura legal para que el Frente pueda llevar candidatos a diputados nacionales, y muchas otras cosas. En el ámbito local, debido a que va a haber dos listas, que llevamos a Sergio Massa oficialmente como candidato a diputado nacional, nosotros optamos por ir en representación de esta fuerza. Pero la boleta nuestra es la que dice Massa, primer diputado nacional, San Pedro, primer diputado provincial, y al éxito más concejal. La Avellaneda tiene 20.000 planes sociales, según me estaba comentando anteriormente. ¿Cómo hacer para que esa asistencia social se transforme en producción, que es lo que realmente le da trabajo a la gente? Primero vamos a demostrar la gravedad que representa eso. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros tenemos un padrón electoral, que son 200.000 votantes, es decir, los que son mayores de 18 años, y tenemos 20.000 planes sociales, eso quiere decir que el 10% de la población de Avellaneda, en condiciones de poder trabajar, está viviendo de lo que el Estado le da. Entonces, la situación es realmente apremiante en nuestra ciudad. Por eso nosotros creemos que hay que recuperar rápidamente el aparato productivo de nuestra ciudad. Que Avellaneda tiene que volver a recuperar ese perfil industrial y comercial que alguna vez tuvo. Para que haya trabajo, porque el trabajo en definitiva es lo único que dignifica al hombre. Con esa finalidad, hoy me reuní yo con la Unión Industrial de Avellaneda, una reunión que realmente fue muy productiva, donde en muchos de estos puntos coincidimos. Y creemos que tenemos que trabajar rápidamente con ese objetivo, porque si no la situación todavía se va a agravar más.